Hola bendiciones, te saluda el apóstol Frank Armengo del Ministerio Río de Liberación. Gracias por sintonizar y abrir este video y quiero darte la bienvenida a la ministración del día de hoy. Confío que esta palabra pueda ministrarte y traer cambio a tu vida. Te dejo con esta ministración. En el nombre de Jesús. Crowned with glory now, the Saviour knelt to wash our feet, now at His feet we bow. The one who wore our sin and shame, now robed in majesty. The radiance of perfect love now shines for all to see. Gracias. 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 Vamos a compartir una palabra. Cuando me toca hablar de esto, son tantas cosas que hay que hablar, pero hoy voy a tratar de ser breve. Y quiero que te vaya al capítulo 53 del libro de Isaías. Ahí está en la pantalla. Dice la escritura. ¿Quién? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Dios, despreciado y despreciado entre los hombres. Dios, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Curado. Note bien, por su llaga. No dice en plural. Fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura. Mas los ricos. Mas con los ricos fue su muerte. Aunque nunca hizo maldad. Ni hubo engaño en su boca. Amén. Ayúdeme a orar en el nombre del Señor para que yo pueda entregar esta palabra en este día. Padre Celestial, te doy gracias por la oportunidad. Gracias por la bendición. Gracias por poder estar acá. Gracias Padre Eterno. Gracias Jesucristo, tu Hijo amado. Gracias por tu presencia. Gracias Espíritu de Dios por estar en este lugar, en este día. A ti te pedimos que sea acomodando cada palabra, palabra tras palabra, renglón tras renglón. Padre, que tu Espíritu Santo en este día cumpla la asignación de que cada vez que nos corresponde ministrar esta palabra. Tu palabra dice Señor que Él es que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Tu palabra dice que cuando oyeron la palabra fueron sanos. Tu palabra dice que tú enviaste la palabra y la palabra lo sanó, lo restauró, lo levantó y lo sacó de su ruina. Que esa palabra en el día de hoy pueda provocar un impacto en nuestro espíritu de una manera sobrenatural como sólo tú lo sabes hacer. Te doy gracias porque Él vive, te doy gracias porque Él resucitó, te doy gracias porque somos libres en Cristo Jesús. A ti la gloria en este día. Recibe un aplauso para la gloria del nombre de Jesucristo. Amén. Una de las cosas que debemos de ver acá al leer este capítulo de Isaías 53 que vimos hasta el verso 9, desde el 1 al 9. Una de las cosas que tenemos que ver que esta escrita, esta escritura fue escrita por el profeta Isaías 750 años antes de Jesucristo venir a la tierra. Es un relato que tuvo cabal cumplimiento en la persona de Jesús. Amén. Y a continuación le voy a, voy a tratar de que observemos lo que dice la Biblia a partir de la intercesión que Jesús hizo en el huerto de Gesemaní o en el monte de los Olivos, en el huerto de Gesemaní allí. Ok, así que en Lucas capítulo 22, verso 39, la Biblia dice, y saliéndose fue como solía el monte de los Olivos y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como un tiro de piedra y puesto de rodillas oró diciendo, Padre si quiere pasa de mí esta copa, pero no que se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba y el que se llamaba Judas, uno de los doce, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús les dijo, Judas, con un beso entrega al hijo del hombre, viendo lo que estaban con él, lo que había de acontecer, les dijeron, Señor, heriremos a espada. Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo a Jesús, dijo, basta ya, dejad y tocando su oreja, le sanó. Amén. Aquí podemos ver que entonces partiendo de estos versos, número uno, vemos lo acontecido en el huerto de Gesemaní. Realmente la guerra, la batalla que Jesús libró, la libró en el huerto de Gesemaní. ¿Están acá? Una de las cosas que hay que mirar aquí es que mientras él intercedía, dice Lucas, en el capítulo 22, verso 44, dice que estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Hay que notar un detalle aquí importante, número uno. Desde la óptica de la medicina, esto que sudó gotas de sangre, era lo que se conocía como una hematohidrosis. ¿Qué quiere decir esto? Gotas de sangre, la hematohidrosis, también llamada hemohidrosis o hematohidrosis, es sudar sangre. ¿Y sabe lo que esto significa? Es algo bien extraño y se ha descrito en varios términos. A menudo se diga la creencia religiosa como estigma. ¿Qué quiero decir con esto? Que se trataría de una respuesta fisiológica a una situación de estrés máximo. Se ha descrito únicamente en persona cuando sabían con certeza que iban a morir. Están acá, en breve de manera dolorosa, como cuando eran condenados a muerte o cuando en situaciones de guerra. Está demostrado según el evangelio de Lucas que Jesús presentó esta condición previo a su arresto y a su crucifixión. Están acá y estando en agonía, dice Lucas 22, 44, oraba más intensamente y era su sudor como grande gota de sangre. Es impresionante lo que le voy a decir a continuación. Adán falló en un huerto. Amén. ¿Dónde falló Adán? Amén. Y es impresionante que también Jesús batalló y salió victorioso en otro huerto. Amén. Ahora, es impresionante dejarles saber que toda la información que usted y yo sabemos sobre lo que Jesús, sobre Jesús, que dice la Biblia. Es gracias a unos historiadores que el imperio romano se levantaron en ese tiempo. Eran alrededor de seis historiadores, pero dos de ellos se destacaron enormemente y uno de ellos se llamaban, esta gente, todo lo que la Biblia habla concerniente al proceso que envuelve a lo que tiene que ver con el proceso de la crucifixión a Jesús, lo escribieron dos historiadores romanos. Uno de ellos se llamaba Seridius, que fue el primer historiador, y este historiador era militar. Tenía dos sobrenombres. Uno de ellos se llamaba El Villano. ¿Por qué le llamaban El Villano? Porque tenía la habilidad de matar 30 personas. Y tenía otro sobrenombre que le llamaban La Bestia. ¿Por qué le llamaban La Bestia? Porque no había una persona escribiendo que le ganara escribiendo a él. Era el más rápido y por eso Pilato lo contrató. ¿Están acá? Le llamaban La Bestia porque era el más rápido que redactaba. Fue por eso que lo nombraron secretario con Poncio Pilato. El segundo historiador se llamaba Prafetus, cuyo cargo era escritura y gramática. ¿Están acá? Y ese señor... ¿Cómo fue que yo dije que se llamaba? Pra... Prafetus. Prafetus era experto en la escritura y en la gramática. Pero aparte de eso hablaba siete idiomas. Para decirle algo que usted tenga una idea. Este Prafetus, el mismo César de Roma le tenía miedo. Eso es historia. Son datos históricos. Y gracias al doctor Gabriel Elías Paulino. Yo le estoy dando estos datos. Lo número dos que hay que mirar aquí es... El arresto de Jesús. Y lo vimos en Lucas capítulo 22, verso 47 al 48. En esta parte ocurren diferentes eventos que quiero que me preste atención. La negociación de Jesús por parte de Judas con los líderes religiosos. Dice Mateo en el capítulo 26, verso 14. Entonces uno de los doce que se llamaba Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes y le dijo... ¿Qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Ellos le asignaron 30 piezas de plata. Observe lo siguiente. Al hablar del precio que le asignaron a Cristo. De 30 ciclos de plata. Vimos... Si usted va al libro de Levítico. Y usted lee el capítulo 27 de Levítico, verso 3. Allí dice, en cuanto al varón, de 20 años hasta 60, lo estimará en 50 ciclos de plata. ¿En cuánto era que lo iban a estimar? Entonces, ¿por qué los sacerdotes y el Sanedrín acordó con Judas 30 ciclos de plata? Porque eso es igual como cuando una mujer se casa con un hombre. El hombre, cuando trabaja, el sueldo se lo trae a la mujer y la mujer no trabajó. No se ríen, ¿qué pasa? No, no es que no trabajaron porque ustedes trabajan más que los hombres. Pero estoy poniendo un ejemplo. Es igual que la esposa de un boceador. Cuando el boceador gana una pelea, a quien le dan los golpes al boceador y le trae la corona a la mujer. ¿Y eso no? Para que me entienda lo que le quiero explicar en español, es que a Cristo le dieron el precio de 30 ciclos de plata cuando le correspondía 50, que era lo que tocaba entre una persona que tenía 20 a 60 años. Y Cristo tenía 33, 34, 37 años por ahí. ¿Qué me dice eso a mí? Que el precio que le dieron a Cristo, Cristo no fue, a Cristo no lo negociaron por él, lo negociaron por una mujer. Y esa mujer representa la iglesia de Jesucristo. Que somos usted y yo. O sea que el precio que le están dando no era el incorrecto, era el correcto porque él estaba, iba a ir a la crucifixión por la mujer que representa la iglesia. Ahora, la parte B que hay que mirar aquí también es en el apresamiento. Aquí dice que uno de sus discípulos saca una espada y le cortó, hay una versión que dice el lóbulo de la oreja que es esta partecita de aquí. La partecita chiquita esta de aquí. Otro dice que le arrancó la oreja. O sea, sea el lóbulo o sea que le arrancó la oreja. Como quieras un milagro. Ahora, la pregunta es la siguiente. Yo le hago a usted una pregunta en el día de hoy. Cuando Simón Pedro saca la espada y le arranca la oreja a Malco. ¿Cuál era el propósito de Pedro? Matarlo. Si lo podía matar, lo mataba. Pero. Solo le cortó la oreja. Y desde el momento que le cortó la oreja pasó un problema. Ese muchacho hay que entender lo siguiente. Era el ayudante del sumo sacerdote. Quiere decir que el próximo en turno para ser sumo sacerdote era Malco. Ahora, cuando le corta la oreja, lo descalifica inmediatamente. ¿Y de dónde usted sacó eso? Bueno, Levítico 21, verso 18 dice. Porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará. Varón ciego, cojo. O mutilado, o sobrado. ¿Quiere decir que desde que Pedro le cortó la oreja, le dijo a Malco, tú no sirves para esto? Pero Jesús. Le dijo, y no es esto. Volvió y se la puso. Y lo retituyó de nuevo. ¿Qué te quiero decir? Quizá hay personas que te quieren imposibilitar a ti para el ministerio. Pero Cristo te vuelve y te restaura. Y te coloca en el lugar para que entiendas. Amén. La parte número C. ¿Qué juicio enfrentó Jesús antes de su crucifixión? La noche que Jesús fue arrestado, Jesús fue llevado ante Caifá. Y la asamblea de los líderes religiosos llamada al Sanedrín, que era el juicio religioso. En Juan capítulo 18 al 19 al 24 y Mateo 26 al 57. Después de esto fue llevado ante Pilato el gobernador romano. Juan capítulo 18, verso 23. Luego Jesús es enviado a Herodes. Óigame bien. En este proceso del arrestamiento de Jesús ocurren tres cosas. Hay tres juicios que pasan aquí. Hay un juicio religioso. Hay un juicio civil y hay un juicio político. Por eso tres juicios Jesús pasó. ¿Están acá? Óigame bien. Jesús es arrestado, es llevado a la casa de Ana y Caifá. Y la asamblea de los líderes religiosos. Luego ahí le presentan un juicio religioso. Después de eso fue llevado ante Pilato el gobernador romano. Romano allí él lo envía a Herodes que le pasa el juicio civil. Y es llevado nuevamente de regreso a Pilato, que es el segundo juicio. Que lo vuelve a ver. Quien finalmente lo sentenció a morir. Ahora miren lo que pasa acá. En el capítulo 23 de Lucas, verso 22. Dice, él les dijo por tercera vez. Pues, ¿qué mal ha hecho este? Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré, pues le soltaré. Yo quiero que usted entienda lo siguiente. Cuando a Jesús lo arrestan. Esto, los fariseos y los guardias del templo. Cuando lo llevan frente a ellos, comienzan a golpearlo. Aquí comienza el proceso de golpe. A darle. Y usted ve en la Biblia que dice por ahí que le dieron su bofetada. Je, 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 je. Sí. Qué fácil de leer. ¿Sabe por qué usted dice? Que le digan a usted que le dieron una bofetada. No fue que le dieron una bofetada. Era un palo que se llamaba la bofetada. Que tenía la mitad de madera y la mitad de hierro. Y ese palo, el que lo manejaba, hacía lo siguiente. Vea. Como una macana de policía. ¡Cap! ¡Cap! Le daba con la punta del hierro y le daba con la madera también. Desde aquí comenzó el asunto. Luego lo llevan a Pilato. Cuando lo llevan a Pilato, Pilato lo suena también. Y se lo manda a Herode. Herode lo ve, lo suena también y se lo devuelve a Pilato. ¿Están acá? Ahora miren lo que pasa. Pilato le dice, le castigaré y le soltaré. Ahora, una cosa hay que notar aquí. Dentro de la jurisdicción romana, una conspiración a la patria, le daban, cuando una persona conspiraba con la patria, le daban 40 latigazos. ¿Están acá? 40 latigazos. Y 100 era la pena capital. Cuando una persona estaba sentenciada a muerte. O sea, que los romanos le metieron a Jesús 100 latigazos. Y le tengo una noticia. Esos tipos que daban esa pela, eran entrenados para eso. Y sabe lo que dice la historia. En Roma no se registra que un reo aguantara 100 latigazos. Solamente en los 50 se moría. A los 45 latigazos se moría el reo. Y Jesús aguantó los 100. El mismo Caifá también lo golpeó. Por eso es que los juicios religiosos, ante las autoridades judías, mostraron el grado de los líderes judíos que odiaban a Jesús. Por ello, porque ellos desatendían decuidadamente muchas de sus propias leyes. Hubieron muchas ilegalidades involucradas en estos juicios. Desde la perspectiva de la ley, ninguno, número uno, ningún juicio se debía llevar a cabo durante alguna celebración. O sea, ellos se fueron en contra de la ley. No se podía llevar a cabo ningún juicio durante hubiera una celebración. Jesús fue juzgado durante la Pascua. Y le tengo una noticia. He visto por ahí, por las redes, gente que están escribiendo que lo mismo que le dijeron Osagna, fueron lo mismo que le dijeron Crucificale. Mi hermano, eso no es verdad. Lo que dijeron Osagna no tenían nada que ver con lo que dijeron Crucificale. Esa gente que dijeron Crucificale fueron contratados y pagos por Herodes. Eran gente de la guardia. Gente que le pagaron, que vivían ahí en el séquito de ellos para que lo acusaran. Están acá. Por eso es que ningún juicio debía llevarse a cabo durante alguna celebración. Lo número dos, cada miembro de la corte debía votar individualmente para condenar o absorber. Pero Jesús fue condenado por una gritería de protesta y de desaprobación. Tres, si se daba la pena de muerte, debía pasar una noche antes de que la sentencia fuera llevada a cabo. Sin embargo, solo pasaron unas cuantas horas antes de que Jesús fuera puesto en la cruz. Número cuatro, los judíos no tenían autoridad para ejecutar a nadie. Sin embargo, se la ingeniaron para ejecutar a Jesús. Número cinco, ningún juicio debía llevarse a cabo por la noche. Pero este juicio se hizo antes del amanecer. Número seis, se debía proporcionar al acusado consejo y representación. Pero Jesús no tuvo ninguno. Miren, después que le dan golpe a Jesús, le dicen de todo. Y dice que Él no abrió qué. Usted sabe por qué Jesús no abrió la boca. Si Jesús dice, si Jesús dice, ¡ay, ayuda! El cielo completo se vacía y baja la tierra. ¿De dónde sacó este apóstol? Bueno, si tú no crees que para la crucifixión el cielo no se podía vaciar. ¿Por qué se vació cuando Él nació? ¿Por qué cuando Él nació que anunciaron que había nacido un Salvador? El cielo se vació y vino a la tierra. Y dijo, ¡Gloria a Dios y paz a los hombres en la tierra! ¿Pero sabe por qué Jesús no lo hizo? Porque Él sabía que Él tenía que soportar. ¿Para qué? Para que tú y yo hoy podamos alabarle. Para que tú y yo podamos levantar nuestras manos. Para que tú hoy y yo podamos decirle gracias por ese sacrificio. Usted no necesita estar en una iglesia ni ser religioso. Si usted tiene vida y gracias a un hombre, a un Señor llamado Jesucristo. Que dio su vida. Lo entienda o no. Dio su vida por ti. ¿Están acá? Sí, pastor, estamos acá. Por eso que usted nota aquí que la flagelación judía era un castigo terrible. Costaba de 39 latigazos. Por eso es que en un esfuerzo final para soltar a Jesupilato, ofreció que el prisionero llamado Barrabá. Yo me acuerdo que me decían, tú eres más malo que Barrabá. Dios mío, yo no sabía. Le dijeron que, ¿qué? Prisionero llamado Barrabá fuera crucificado. Y Jesús iba a ser liberado. Pero fue en vano. La turba gritó que Barrabá fuera liberado. Y Jesús fuera crucificado. Pilato le concedió su demanda. Le entregó a Jesús. Dice Lucas capítulo 23, verso 25. Los juicios de Jesús representan la más mofa de la justicia. Jesús, el hombre más inocente en la historia del mundo. Fue encontrado culpable de crímenes y sentenciado a morir por crucifixión. Isaías, que leímos ahorita en el capítulo 53, verso 7. Dice, y afligido no abrió su boca. Como cordero fue al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Ahora miren, miren esto. Porque podemos ver un retrato. Yo no entiendo de dónde la gente se saca un retrato. Que lo ven en una crupa que le cojan pena. Mi hermano, eso que está ahí. No se acerca. ¿Sabe quién trató de asemejar algo un poquito parecido? Fue este señor unos años atrás. Mel Gickson. Y óigame bien. Fue una partecita lo que puso. Y usted mire esa película. Y es raro que todo el que entró a esa sala. No saliera conternado de allí. Eso ni se puede parecer a lo que pasó. Oiga lo que yo le voy a decir. El flagrón que usaban. Es lo que le llaman el látigo. Tenía nueve. Nueve. Punta. Tenía de hueso. Tenía de metal. De huesos humanos. De metal. Y oiga. Y cuando esos tipos. Eran tan especial. Que cuando daban. Ellos sabían dónde daban para no matar el reo. Y cuando entraba arrancaba la carne. Hacía pedazo. La sacaba. Cuentan los historiadores. Que Jesús en la cruz. Se le veía. Los pulmones se le veían. Él era el dador de la vida. Él se podía sostener. Mire algo. Mire algo. En Mateo 27. 16. 17 dice. Que trajeron a Jesús ante Pilato. Y luego dice el verso 24. Que viendo Pilato. Que nada adelantaba. Y si no. Si no. Que se hacía mal. Boroto. Tomó agua. Y se lavó las manos. Delante del pueblo. Diciendo. Inocente. Soy yo de la sangre. De este justo. Allá. Vosotros. Allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo. Dijo. Que su sangre sea sobre nosotros. Y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó. A Barrabá. Ok. Cuando usted lee. Y usted busca en otras versiones. Y usted busca. En las versiones. Usted busca el nombre de Barrabá. Realmente el nombre de Barrabá. Lo pusieron ahí. Así. Barrabá. Pero el nombre de él. Lo que significa. Bar. Abba. Bar. Bar. En hebreo es la palabra. Hijo. Y Abba. Significa. Hijo del padre. ¿Por qué yo digo esto? Porque cuando se iba a ofrecer el sacrificio. Si usted va a Levítico 16.1. Dice que se traían dos corderos al sacerdote. Y los dos eran iguales. Los dos corderos eran iguales. ¿Por qué eran iguales? ¿Por qué Barrabá se llamaba Bar Abba? Hijo del padre. Porque también Jesús era hijo del padre. Eran iguales los dos. Traían. Dice Levítico 16.1. Y dice. Sobre uno. Se trapasaba la culpa. Y era sacrificado. Y el otro se ponía una grana roja. ¿Qué quiere decir? Que pusieron a Jesús. Y pusieron a Barrabá. A Barabá. Los dos de aquí. ¿Qué hicieron? Sobre Jesús tiraron la culpa. Y a este ¿qué hicieron? Lo liberaron. ¿Pero qué hacían? A este le ponían una grana. Una soga roja. Se la amarraban. Y lo llevaban al desierto. Y lo soltaban por allá en banda. Y usted sabe lo que pasaba. Que esa misma grana que le pusieron a ese cordero. Se la ponían en el templo. Y después de unos días milagrosamente. Esa grana. Se cambiaba de rojo. A blanco. Le doy una pregunta. ¿Alguno de ustedes volvió a saber de Barrabá? Se perdió. Porque eso era lo que pasaba con ese otro cordero. Cuando sacrificaban el sobre el cual el sacerdote ponía las manos. Y lo culpaba. Ese. El otro. Lo mandaban y lo soltaban por un despeñadero por allá. Dice la historia que ese Barrabá. Cuando. Porque era tan malo el tigre. Que lo andaba buscando. Hasta la piedra lo andaban buscando. La historia dice que. Por allá en el desierto tratando de. Lo encontró alguien. Y le dijo míralo aquí. ¡Guau! Y no se supo jamás de Barrabá. Ahora mire lo siguiente. Aquí comienza el mensaje para nosotros ahora. Todos nosotros un día. Debemos de entender lo siguiente. Que dice la palabra. Hablándole del templo. Milagrosamente esa grana se cambiaba de rojo a blanco. Porque dice Isaías capítulo 1 verso 18. Vení luego. Dice Jehová. Y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana. Como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueran rojos como el carmesí. Vendrán a ser como blanca lana. Ahora. Luego Cristo es llevado a la fortaleza Antonio. De la fortaleza Antonio al Calvario. Que es donde está Pilato. Obviamente Pilato no vivía ahí. Estaba en la fortaleza Antonio. Y en esa fortaleza Antonia. Desde allí hasta el Calvario. Donde Jesús tenía que ir. Habían aproximadamente dos kilómetros. Dos kilómetros. Hasta allá. Dice Marco 15 25. Que era la hora tercera. Cuando le crucificaron. Era la nueve de la mañana. ¿Están acá? Ahora. Aquí en la cruz Jesús. A la nueve de la mañana. A la hora tercera. Estuvo seis horas. Desde la nueve. Hasta la tres de la tarde. Seis horas. ¿Están acá? En el templo. Se ofrecían dos sacrificios. Uno en la mañana. Y otro en la tarde. Uno a la nueve de la mañana. Y otro a la tres de la tarde. Jesús cumplió con los dos sacrificios. Por eso. Él dijo. Consumado es. Porque cumplió con los dos sacrificios. Primera de Pedro. Capítulo. Quiere decir que Jesús estuvo. Seis horas. En la cruz. Trescientos. Sesenta. Minutos. Y los trescientos sesenta minutos. Estuvo ahí. Tranquilo. Soportando. Soportando. Ahora. Aquí comienza el mensaje. Para nosotros. Porque Pedro dice. En primera de Pedro. Dos. Veintitrés. Veinticuatro. Quien. Cuando le maldecían. No respondía con maldición. Cuando padecía. No amenazaba. Sino que. Se encomendaba la causa. Al que juzga justamente. Quien llevó. Él mismo. Nuestros pecados. En su cuerpo. Sobre el madero. Para que nosotros. Estando muertos. A los pecados. Vivamos a la justicia. Por cuya herida. Fuisteis. Sanado. Todos. Nosotros. Tenemos un día. De la cruz. O mejor dicho. Todos nosotros. Debemos de llevar. Nuestra cruz. De esto habló Lucas. Y Marco. Y Mateo. Mateo 10. 37. Dice. Que el que ama. A padre. O madre. Más que a mí. No es digno de mí. El que ama a hijo. O hija. Más que a mí. No es digno de mí. Y el que no toma su cruz. Y sigue en pos de mí. No es digno de mí. El que haya su vida. La perderá. Y el que la pierde. Su vida. Por causa mía. La hallará. Entonces. Cada creyente. Debe de tener. Su resurrección. Que quiero decir con esto. Que la palabra. Resurrección. Es la habilidad. De ser resistente. Después de ser destruido. Volver después de ser destruido. Sufrir un ataque. Eso es ser resistente. La resurrección. Viene después de la cruz. Sin cruz. No hay resurrección. El problema. O la problemática. Del creyente. De hoy en día. Es. Que quieren resurrección. Sin tener su propia cruz. Mientras nosotros. No tengamos una cruz. Nunca moriremos. Sino que estaremos. Más vivos que nunca. En la cruz. Para. Saber. Que muerto está. Para después de resucitar. Allí se te exige silencio. Es decir. No te quejes más. No culpes a nadie. De lo que te pasa. Guarda silencio. Porque así está. Confiando. En la resurrección. Ahora. El mundo oriental. Acaba de celebrar. Pesa o el passover. Que significa pasar por encima. Significa la liberación. Significa saltar. Significa recordar. Nuestro rescate. De la esclavitud. Con el sacrificio. De ese cordero. Aquella noche en Egipto. Por otro lado. El mundo occidental. Celebra la muerte. Y la resurrección. De Cristo. Porque hoy. Nosotros tenemos la. Tenemos el deseo. El gozo. De celebrar. Que él resucitó. Porque Israel. Acaba de celebrar. El passover. Que están ellos recordando. La noche que el eterno. Lo sacó de Egipto. Se acuerdan. Aquella noche. En éxodo. Capítulo 12. Que el señor. Dice que. Lo sacó. Y lo libró. Antes de la última plaga. Que fue la muerte. De los primogénitos. Que el señor. Le mandó. Y le dijo. Que tomaran un. Un cordero. Por familia. Y que lo. Y que lo mataran. Y que la sangre. La pusieran. En los vinteles. De las. De las casas. Y que cuando el ángel. Pasara. El ángel. Iba a ver. La sangre. De ese cordero. Y iba a pasar. Por encima. De esa casa. Y no iba a hacer. Ningún daño. Hoy. Nosotros. Estamos conmemorando. Celebrando. Nuestra libertad. Mientras Israel. Está celebrando. Que. Que fueron liberados. Tantos años. De Egipto. Nosotros. Estamos conmemorando. Que fuimos liberados. Del pecado. Que fuimos sacados. De allí. La ventaja. De tener a Jesucristo. Sabe cuál es. La ventaja es. Que cuando tú. Tienes a Jesucristo. Tú llevas. En el dintel. De tu vida. La sangre. De ese cordero. Y cuando. El enemigo. Cuando la enfermedad. Y cuando cualquier cosa. Quiere venir. Va a tener que ver. Y va a tener que pasar. Por encima. Eso es. Es importante. Saber que hay que guardar silencio. La Biblia dice. Que cuando Dios creó al hombre. Puso. Los principios de su ley. En el corazón. En Génesis capítulo 2. Verso 16. Al 17. Dios le dijo. Que no. Le dice. Del árbol. Del árbol. De la ciencia. Y del bien. El mal no comerá. Porque el día que coma. De él. Ciertamente morirá. Amén. Ciertamente. Morirá. Por eso es. Que dice el Señor. También le dice. No codicie. El hombre que había sido creado. Con esa. Libre. Albedrío. Ese libre. De tu escoger. Lo que tú quieras. Trangredió esa ley. Y fue expulsado del Edén. En Génesis capítulo 3. Verso 24. El hombre debía morir. Por su pecado. Pero dio en su misericordia. Estableció. Un sustituto provisorio. Estableció un cordero. Amén. Símbolo. Que hacía hacia Cristo. El salvador del hombre. Las pieles de la primera víctima. Sirvieron al hombre. Como vestimenta. Dice Génesis 3. Verso 21. Por eso es que el sacrificio de Abel. Fue aceptado. Él había presentado un cordero. Mientras que su hermano trajo. Los frutos de la tierra. Fue rechazado. Génesis capítulo 4. Del 3 al 4. Ahora. Para recibir el perdón. El pecador debía. Traer un animal al santuario. Colocar sus manos. Sobre su cabeza. Matarlo. Y sacrificarlo. Y eso significaba. Que. Oiga esto. Mira como era en la antigüedad. Imagínate hoy. Usted cargando con un. Al templo. Vamos. Y traerlo aquí. Para que el sacerdote lo. La sangre. Entonces oye lo que decía el sacerdote. Que todos los pecados. Oye pobre animal. Todos los pecados. Que. Que. Que tú cometías. El sacerdote ponía su mano. Y transfería la culpa. Sobre ese animal. Y ese animal era. Desgollado. Para ofrecer esa sangre. Al padre. Imagínese hoy. Ahora. Cuando usted y yo venimos. Ante el trono de la misericordia. Todos los días. Cometemos errores. No piense. Porque usted me ve en sacado. Y con colbata. Hoy yo todos los días. Tengo que venir al trono de misericordia. Porque uno peca con pensamiento. Peca con palabras. Peca con. Con muchísimas cosas. Y diariamente. Hay que venir a ese trono. Y pedirle perdón. Y cada vez. Que yo vengo. Y pido perdón. Dice que él me perdona. Y ahora la sangre de ese cordero. Está sobre mí. Me liberó. Por eso es. Decía Levítico. Capítulo 4. De 27 al 28. Al 29. Todos estos ritos. Se hacían. Esa ceremonia. Era una sombra. O símbolo. Hacia Cristo. Por eso la ley ritual. En Hebreo. Capítulo 10. Verso 1. Dice. Porque la ley. Teniendo la sombra. De los bienes venideros. No la misma. No la imagen misma. De las cosas. Nunca puede. Por lo mismo sacrificio. Que se ofrecen. Continuamente. Cada año. Hacer perfecto. A lo que se acercan. Hoy. Hay un motivo. Para celebrar. Somos libres. Por medio de la sangre. De ese cordero. Que puso la plataforma. De salvación. Y ahora. Por el león. De la tribu de Judá. Tenemos acceso. A la gloria. Por el león. De la tribu de Judá. Tenemos que. Póngase de pie. Póngase de pie. Tenemos acceso. A la gloria. Le damos gracias. A ese Cristo. Y podemos celebrar. En el día de hoy. He's a right. Él resucitó. Él vive. He lived. Él vive. Él vive. Hoy tenemos motivo. Para celebrar. Él resucitó. Miren. Quiero. Terminar con esto. En el libro de. De Apocalipsis. Capítulo 5. Dice. Y vi en la mano derecha. Del que estaba sentado en el trono. Un libro. Escrito por dentro y por fuera. Sellado con siete sellos. Y vi un ángel. Fuerte. Que pregonaba a gran voz. ¿Quién es digno de abrir el libro? Y desatar sus sellos. Y ninguno. Ni en el cielo. Ni en la tierra. Ni debajo de la tierra. Podía abrir el libro. Ni aún mirarlo. Y dice Juan. Viendo la visión. Yo lloraba. Yo lloraba mucho. Porque no se había echado a ninguno. Digno. De abrir el libro. Ni de leerlo. Ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo. No llores. He aquí que el león. De la tribu de Judá. La raíz de David. Ha vencido. Para abrir el libro. Y desatar sus sellos. Y miré y vi. En medio del trono. De los cuatro seres vivientes. En medio de los ancianos. Estaba en pie. Un cordero. Como inmolado. Que tenía siete cuernos. Y siete ojos. Los cuales son los siete espíritus. De Dios. Enviado. Por toda la tierra. Y vino. Y tomó el libro. De la mano derecha. Del que estaba sentado. En el trono. Y cuando hubo tomado el libro. Los cuatro seres vivientes. Y los veinticuatro ancianos. Se postraron. Delante del cordero. Todos tenían arpas. Y copas. Y oros. De oro. Llenas de incienso. Que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico. Diciendo. Digno eres de tomar el libro. De abrir sus sellos. Porque tú fuiste inmolado. Y con tus sangres. Nos has redimido para Dios. De todo linaje. De todo lenguaje. Y pueblo y nación. Nos has. Hecho para Dios. Nuestro Dios. Reyes. Y sacerdotes. Y reinaremos. Sobre la tierra. Y dice Juan. Y mire y oí la voz. De muchos ángeles. Alrededor del trono. Y los seres vivientes. Y los ancianos. Y su número era de millones. De millones. Que decían a gran voz. El cordero que fue inmolado. Es digno. De tomar el poder. De tomar las riquezas. La sabiduría. La fortaleza. La honra. Y la gloria. Y la alabanza. Y a todo lo creado. Ahí estamos tú y yo. Y sobre toda la tierra. Y debajo de la tierra. Y en el mar. Y a todas las cosas. Que en ello hay. Oír decir. Al que está sentado en el trono. Y al cordero. Sea la alabanza. Sea la gloria. Sea el poder. Por los siglos. De los siglos. Aleluya. Wow. Algo que aprendí. En este caminar. En unos añitos. Que llevo sirviéndole a Dios. Yo no puedo. Experimentar la experiencia. De mi esposa. Por más que trate una mujer. De que el hombre experimente. Algo que él no quiere. No lo va a poder experimentar. Yo toqué fondo. Y cuando yo toqué fondo. Dios se me reveló. Veinticuatro años de edad. Veinticuatro años de edad. Es una edad donde todo el mundo quiere. Janguear. Pero yo quiero que tú sepas. Que yo de los catorce hasta los veinticuatro. Jangueé todo lo que tenía que janguear. Y cuando ya mi vida no significaba nada. Cuando ya lo que venía a mi mente era suicida. Te quítate la vida. Apareció esa voz tan tierna. Dentro de mi espíritu. Que me dijo yo te amo. Yo tengo un plan contigo. Y se lo digo. Porque a veces. Cuando uno viene gente a la iglesia. Y llegan acá. Uno quisiera que la gente. De el paso de fe. Eso no se forza mi hermano querido. Deje que la gente tome la decisión. Pero le voy a decir una cosa. Si hay algo. Que yo no me arrepentiré. Nunca en mi vida. Es haber conocido a Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque me libró de la muerte. Y me ha dado nueva vida. Hoy. Por eso cada vez que tengo la oportunidad. De decir lo bueno que él ha sido. Y no tiene que ver con tu estatus. No tiene que ver con lo que tú tengas. No tiene que ver con lo que tú. Dios te hace pasar por todas situaciones. Yo quiero que tú sepas. Que mi primera experiencia. Cuando me convertí al Señor. Fue que a los seis meses de estar en el Evangelio. Estoy contento. Estoy que no me doy por nadie. Y mi esposo y yo contento. Con mis dos niñas. Que en ese entonces solamente eran los que teníamos. Y sabes que. En ese instante. Mi padre se levantó y dijo. Se me van de esta casa. Once de la noche. Y no sabíamos para dónde íbamos. Y mi esposa llamó. Al vecino del lado de su tía. Y le dijo. Nosotros no tenemos. Dijo yo tengo una habitación. Vengan múdense ahí. Y nunca me voy a olvidar. Que esa habitación se convirtió en la sala. La cocina. El baño. Todo. Pero esa noche. Me sentí el hombre más feliz de mi vida. Y bendije al padre. Porque mi papá me echó de la casa. Porque desde ese momento. Fran se convirtió en un hombre. Con responsabilidad. Ahora ya yo estaba con mi esposa. En un cuartito. Chiquito. Una camita. Y dormíamos los cuatro allí. Pero era el hombre más feliz de mi vida. Y nunca se me olvida. Que al mes de estar orando allí. Dios nos regaló un apartamento. Y de ahí comenzó la historia mía. He pasado trabajo. Como un forro de catre. Por eso. Yo le aconsejaría a usted. Que no critique a nadie. No critique a su hermano. Usted no sabe por lo que su hermano ha pasado. Usted no sabe. Lo que el hermano pasó. Para estar acá. Usted no sabe. No lo critique. Detrás de esa persona. Hay una historia. Y si a usted. Quizás se le salen un poco las lágrimas. Escuchando lo que yo le estoy diciendo. Imagínate tú. Cuando Cristo iba. Desde la fortaleza Antonio. Hasta el Calvario. Como lo injuniaba. No tenía fuerza. No sentía dolor. Pero dijo. Lo voy a hacer por ello. Lo voy a hacer por ello. Porque si Cristo se rendía. Cristo solamente nada más tenía que hacer algo. Para que los ángeles vinieran. Y acabaran con todo. Y dijo no. Voy a seguir. Por ello. Hoy. Usted y yo estamos hablando de Cristo. Hoy. Hay millones de millones de gente. En todo el planeta. En este planeta. Que. Entregan su vida a Cristo. Por ese sacrificio. Podrán decir lo que quieran. Podrán no reconocerlo como el Mesías. Pero de una cosa. Yo estoy seguro. De que él. Resucitó. Y que la tumba. Está vacía. Lo que pasa es. Que dentro de ese movimiento. De los dos grupos políticos más grandes que habían en ese tiempo. Que eran los saduceos y los fariseos. Había uno de ellos que no creía en la resurrección. Y se inventaron una historia. Que le pagaron. Ahí está en la Biblia. Le pagaron a gente. Para que dijeran. Que se había. Que sus discípulos se habían robado el cuerpo. Pero la historia se le cayó. Porque después que Cristo resucitó. Se le presentó a más de 500 personas. Y que bueno que el Señor dijo. Que bienaventurado iban a ser. Los que creyeran en Él. Sin ver. Que privilegio. Que privilegio. Óyeme. Yo no necesito ver. Está muy de moda. Está muy de moda hoy. El conocimiento académico y científico. La ciencia tiene que comprobar algo. Para darlo por asentado. Gracias que la teología. Y gracias que nosotros hemos tenido un encuentro con Cristo. Que creo que Él resucitó. Y que Él viene por mí. Que Él viene por la iglesia. Él viene por su iglesia. Cristo resucitó. ¿Sabes qué? No te quejes. Dale gloria a Dios. Dale honra a Dios. Dale gloria a Dios. ¿Usted cree. Que durante estos días. Yo no me podía levantar de mi cama. El dolor era intenso. Imagínate el dolor. Que Cristo sintió. Cuando lo golpearon en la cara. Oiga. Por eso Isaías dice. En el capítulo 53. Que era. Dice. Y por su llaga. Nada más habla una sola. O sea. No menciona en plural. Porque fue una sola llaga. Cuando le incrutaron las espinas. Cuando lo golpearon. Que le arrancaron su carne en la espalda. Cuando le arrancaron carne de acá. De todos los lados. Fue una sola llaga. Por eso que yo creo. Que la sanidad es una herencia. Porque después de la llaga. Antes de la llaga. Tiene que haber una herida. Y para que se convierta en llaga. Tiene que haber una herida. Y la herida se convierte en llaga. Por sus llagas. Por sus llagas. Fuimos. Nosotros. Curado. O sea. A ti te corresponde la sanidad por herencia. Por herencia te corresponde. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre yo te doy gracias. Una vez más. Te doy gracias. Gracias. Porque tú resucitaste. Gracias porque nos diste vida. Juntamente con Cristo. En los lugares celestiales. Gracias te doy. Por cada persona. Que está aquí. En el día de hoy. Que sacó su tiempo. Que sacó su tiempo. Tengo que decirle esto. Mira esto. Mira acá. Esta es la tumba. Nosotros hemos estado ahí. Muchos de los que están aquí. Han estado ahí. Saliendo. ¿Sabe lo que dice la Biblia. En Efesios 1.19? Dice. Y la cual superminente. Grandeza de su poder. Para con nosotros. Lo que creemos. Según la operación de su fuerza. La cual operó en Cristo. Resucitándole de entre los muertos. Y sentándole a su diestra. En los lugares celestiales. Sobre todo poder. Autoridad. Dominio. Que se nombra. No solo en este siglo. Sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas. Bajo sus pies. Y lo dio por cabeza. La iglesia. La cual es su cuerpo. La plenitud de aquel. Que todo lo llena. En todo. Ese mismo poder. Ese mismo poder. Que lo resucitó a él. Te va a resucitar a ti. Ese mismo poder. Te va a resucitar. Ese mismo poder. Te va a resucitar a ti. Y cabashe carrabas. Vamos a adorarle. Labios. Déjame tu mano levantada. Ahí donde está. Yo oro al eterno. En el nombre de Jesús. Padre para que el poder. De la resurrección. Resurrección. Ese mismo poder. Que vino sobre Jesús. Y cuando. Muchos de los discípulos. Creyeron. Que ya todo se había acabado. Yo quiero decirte. Que el tercer día. Llegó. Y él se levantó. El tercer día. Dice la palabra. Que ese mismo poder. El dunami. Que vino. Sobre Jesús. Él era la palabra. Y la palabra. No podía morir. Él era la palabra viva. Él era la palabra viviente. Ese mismo poder. Viene sobre ti. No importando por lo que esté pasando. El poder de la resurrección. Viene sobre ti. El poder que vino sobre Jesús. Ese mismo poder. Viene sobre ti. Y ese poder. Toca tus piernas. Toca tu espalda. Toca cualquier enfermedad. Que haya en tu cuerpo. Cualquier sea la situación. Por la que tú estés atravesando. Yo la deposito. En la mano del eterno. Así como dice Juan. En el capítulo 5. De Apocalipsis. Que los ángeles tenían una copa. Que eran las oraciones. De los santos. Ahí deposito. Tu oración. Ahí deposito. Tu demanda. Delante de Dios. Y creo en ese poder. De la restauración. De la resurrección. Que ese poder. De la resurrección. Viene. Para resucitar. Lo que tú creías. Que estaba muerto. Ese poder. Viene sobre ti. Para resucitar. Lo que tú creías. Que estaba muerto. Padre. Gracias. Gracias. Siempre. Estaremos agradecidos. Gracias. Porque no traíste a este lugar. Como dice la palabra de Dios. En el libro. De Josué. Que tú no lo traíste acá. Para volver atrás. No traíste acá. Poseer. La tierra. Que tú nos entregaste. Oh. Shatá. Gracias. Gracias. Yo te doy gracias. Alguien podrá ser agradecido. En el día de hoy. Y darle gracias al Señor. En el día de la resurrección. Algo se va a resucitar. Algo se va a resucitar. En ti. Algo. 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 Algo se va a resucitar. Por el poder de la resurrección. Gracias Señor. Gracias Dios. Tengo visitas acá hoy. Yo no sé si usted hizo su decisión por Cristo. Pero le puedo asegurar. Que una de las cosas por la cual yo más. Le doy gloria al eterno. Muchas veces la gente solamente se fija en las cosas. Las materiales. Pero está comprobado de más que lo material. No satisface al hombre. Esto está comprobado. Si lo material. Satisfaciera al hombre. No hubieran gente que tienen millones de millones. Y se quitan la vida y se suicidan. Si hay algo que yo puedo agradecerle a Dios. Desde que le conozco es. Que nunca he tenido que tomar una pastilla. Para dormir. Nunca he tenido que tomar pastilla. Para la depresión y para la tristeza. Porque siempre la palabra de Dios dice. Que él vino a cambiar mi lamento en baile. Y le voy a decir una cosa. No es de su ignorancia saber. Que usted está en el país donde más deprimido hay. Aún dentro de las iglesias. Gente deprimida. Gente que se dejan abrumar por las cosas. Y no entienden. Que cuando ponen su vida en Jesucristo. Él se llevó. Él cargó. Él se llevó el desánimo. Se llevó la tristeza. Se llevó el dolor. Se llevó la depresión. Él solo lo puede hacer. Si hay alguien aquí en esta tarde. Que escuchó esta palabra. Y tú todavía no le ha entregado tu corazón a Cristo. Escuchaba. Anoche. A este varón que murió. Julio Melgar. Su último mensaje que dejó y dijo. Que a la gente que dejara la vanidad. Porque tú no sabes en qué momento la muerte te puede sorprender. Primera vez en la historia que yo veo. Un velorio. Donde no era velorio. Era un culto de alabanza y de adoración. Donde su hijo. Desde que pusieron el cuerpo. Hasta que se terminó. Estuvo cantando todas las canciones. Que su padre compuso. ¿Sabe por qué? Porque él dijo. No me vengan a llorar. Yo estoy en un lugar bien. Qué bueno. Cuando tú sabes para dónde tú vas. Qué bueno cuando tú confías tu vida en Cristo. Así que si usted está aquí en el día de hoy. Y usted no le ha entregado su corazón a Cristo. Hoy se puede abrir un capítulo nuevo en su vida. Hoy puede surgir un episodio de resurrección en su vida. Hoy. Si hay alguien aquí. Que escuchó esta palabra. Y quiere dar ese paso. Yo estoy aquí para bendecirte. Y somos todos cristianos. Porque el Señor te bendiga. Que el Señor te guarde. Y así como. Comenzamos esta. Esta celebración a Dios. Vamos a terminarla. Vamos a adorarle en el día de hoy. Vamos a. Celebrar. Aleluya. Anto. Yo no sé qué me pasó. Pero siento gozo. Yo siento gozo. Siento gozo. Aleluya. 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 Vive, él vive